¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para darle algunas noticias pre-E3 Como bien sabrán, el E3 empieza dentro de dos semanas El 12 de junio, si mal no recuerdo Y nada, decirle que si todo sale bien Voy a cubrir los eventos en directo, las conferencias Y voy a tener algunos invitados especiales también Y nada, ya les informaré de esas cosas en el momento Mientras tanto me gustaría hablarles sobre todo de un par de noticias Sobre todo empecemos con la más relevante Que es ayer Que anunciaron por fin Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee Que por cierto, ya tiene trailer Y bueno, antes que nada me gustaría hablar un poco del juego Y decir que el juego se ve bastante bien Tiene gráficas de los tiempos que corren Va a salir para Switch Y se ve bastante bueno la verdad Se pueden hacer batallas cooperativas también Y nada, básicamente solamente tienes que utilizar un Joy-Con Ya que el otro Joy-Con se lo puedes dar a tu compañero y jugar de dos La verdad que está bastante interesante Y nada, este juego funciona como remake por así decirlo De Pokémon Cartucho Amarillo de Game Boy Donde tienes la Liga Kanto Y nada, básicamente van a estar todos los Pokémones de Kanto Más algunos de Alola Pero hasta el momento no van a ver más O por lo menos es lo que han dicho Lo que sí me gustaría es entrar un poco en los detalles De lo que conlleva este juego Al igual que Pokémon Quest Que se habló hace unos días al respecto Pokémon Quest básicamente trata de ser una especie de Minecraft Pero de Pokémon Mezclado con Pokémon Mystery Dungeon Lo cual lo hace un Pokémon interesante Pero por lo menos a mí particularmente Yo no me gustan mucho los juegos cuadriculares Tipo de polígonos como los de Minecraft Así que no sé Pero bueno, hay un público allí que está Este Pokémon en particular Pokémon Let's Go Me parece que nació A raíz de tratar de conseguir el público más casual Al mismo tiempo tratando de mantener el más fiel Porque básicamente tú puedes utilizar el juego De Switch Y conectarlo con Pokémon Go del teléfono Y pasarte Pokémones que captures en la calle Y utilizarlos en el juego Lo cual me parece bastante bien Pero por un lado me preocupa ¿Por qué? Porque me parece que este juego no va a ser tan competitivo así Sino que va a intentar acontentar las grandes masas Además que quiero ver cómo va a ser el tema De pasar un Pokémon de Pokémon Go a Pokémon Let's Go Porque resulta que los stats son diferentes Aunque por ahí estuve conversándolo con un amigo Y me dice que al parecer hay una probable comparativa Para que los stats de Pokémon Go Se transformen a los stats de toda la vida de Pokémon Let's Go Así que vamos a ver Pero eso por un lado no me tiene muy Este... ¿Cómo se llama? Contento Pero nada, ya veremos Lo otro es Con respecto a que nada Una de las características bastante interesantes Es la del... Que puedes utilizar Una Pokébola especial Que va a ser un reemplazo al Joy-Con normal En donde tú puedes atrapar los Pokémones En el juego Y al mismo tiempo Puedes salvar uno de esos Pokémones En esa Pokébola Y llevártela a todas partes Así tipo el Pokéwalker de Hargol y Soul Silver Lo cual me parece bien La verdad que eso sí me gustaría tener Y nada También van a ver las batallas cooperativas Y no solamente eso Sino que además Para atrapar un Pokémon Pueden atraparlo en conjunto también Utilizando dos Pokébolas Que se fusionan en una sola Al más estilo Pokémon Go Porque la forma de atrapar los Pokémones Es igual a Pokémon Go En cuanto a la parte de lanzar la Pokébola Espero Que por lo menos antes de eso En el juego de Let's Go Va a haber Aunque sea Una batalla previa Como siempre Porque si no No tiene sentido Pero bueno Yo creo que sí Y nada De momento Al parecer va a salir a fin de año Y bueno Puede ser un buen título Lo otro que hay que tener en cuenta Es que este juego No es principal Por así decirlo Sino que es una especie de spin-off Ya que la misma gente de Game Freak Ha dicho que está trabajando En otro Pokémon Más Para la gente más Hardcore O fieles Y nada Por eso yo creo que quizás Hayan querido Anunciar este juego de Pokémon Antes de la E3 Para en la E3 Quizás enfocarse En el nuevo Pokémon No lo sé Porque siempre los de Game Freak Hacen cosas así Así que nada Tocará esperar Y ver qué pasa Pero la verdad Que por lo menos Estoy más relajado Sabiendo que Hay otro juego de Pokémon Más serios En camino Sin embargo Este me parece Que puede ser Bastante divertido Y bueno Hay una noticia Bastante interesante Bueno Más que noticia Es como Una especie De adelanto De que El presidente John Codera De Sony Explicó O dio a entender De que El PlayStation 4 Le quedan Más o menos Próximamente Tres años De vida Porque Ya están considerando Crear una nueva Generación de consolas Para la PlayStation Que todavía no tiene nombre Pero posiblemente Se llama PlayStation 5 Sin embargo Él dice que va a utilizar Estos tres años Para poder perfeccionar Algunas cosas Que tienen en mente Que quieren sacar Y que nada Que a partir de Un par de años De seguro Sabremos más información Al respecto Y bueno Eso hay que tomarlo A la ligera Porque es obvio Que a la PlayStation 4 Todavía le falta Mucho Por dar Y que nada Que al igual Que la PlayStation 3 Que todavía tiene soporte Hasta cierto punto Y que va a seguir Teniendo hasta el año Que viene La PlayStation 4 Una vez que salga La nueva PlayStation Igual va a tener soporte Pero por supuesto Va a estar la cosa dividida Yo la verdad No estoy muy de acuerdo Que salga Todavía una consola Porque A la PlayStation 4 Me parece que todavía Le queda demasiado Y que Teniendo en cuenta Que salió Una PlayStation Pro El año pasado Me parece un poco ridículo Estar pensando En una nueva consola Pero nada Tres años Es mucho tiempo Así que Quien sabe Que pasa de aquí a allá Yo lo que digo Es que no se preocupen Porque aunque salga La nueva PlayStation Igual Aún Esta consola Tiene mucho que dar Y aprovechando Que estamos hablando De Noticias relacionadas Con Sony Me gustaría Hacer énfasis En un pequeño Rumor Que se empezó a dar Porque el mismo presidente John Codera Que De la noticia anterior Dijo que estaban Considerando El hecho de Rescatar Ips viejas De la primera Consola de PlayStation Y Sacarlos a la venta Otra vez De alguna manera Entonces Ellos básicamente No descartaron La posibilidad De quizás Hacer como Otras compañías Como Nintendo De sacar Su PlayStation Versión Mini Como pudimos ver En la Nintendo Y Super Nintendo Mini Que por cierto Como que también Se va a venir La 64 Mini Pero ya se verá La verdad A mí me causa Mucha nostalgia Porque de eso Se tratan Estas consolas De la nostalgia No es necesario Sacar este tipo De juegos Al mercado Ya Sobre todo Porque están En la tienda Digital Y ese tipo De cosas Pero es un detalle Muy interesante Tener una consola Que te quepa En la palma De la mano Y que contenga Muchos clásicos Que tú disfrutaste En tu niñez Así que La verdad A mí me encantaría Tener una PlayStation Mini En mis manos Así que Nada Tocará esperar Pero simplemente Me pareció curioso Y quise revelarlo Con ustedes Hace unos días Salió un nuevo video De Kingdom Hearts 3 Y en su desarrollo Mostrando El gameplay En su Máxima expresión Derrotando A un jefe Y nada La verdad Que me gustó muchísimo Porque Todos los elementos Fueron genial La música Perfecta Las gráficas Impecables Y el gameplay Se vio bastante bueno La verdad Justamente yo ahorita Ando jugando Toda la saga De Kingdom Hearts En la versión De Playstation 4 Para estar preparado Para cuando salga Kingdom Hearts 3 Pero nada La verdad Que estoy bastante emocionado Y por fin Pude ver un poco De gameplay De verdad Porque los gameplays Que se han visto antes Han sido muy así Muy flash En cambio Este fue un video Como de 10 minutos Me parece O más En donde se veía A plenitud Todas las posibilidades Que se pueden hacer En el juego Y la verdad Que Es espectacular Lo único que si me preocupa Es que según Algunas fuentes El juego Va a rescatar El sistema De Como a mi me gusta Llamarle Pokémon De De las mascotas En el party Que utilizaron En Kingdom Hearts Dream Drop Distance La verdad A mi nunca me gustó Eso Los famosos Dream Eaters Porque me pareció Inútil Y un poco Pesado Este Que para tu subir Habilidades Y conseguir Nuevas habilidades Tu tenías que Básicamente Darle cariño A tus Pokémones Y Hasta que te Te dieran Las habilidades Que tu querías Y la verdad Es que No se Espero que Kingdom Hearts 3 Siendo El nuevo En la entrega Y el Nuevo Enumerado Después de tanto tiempo No haga ese tipo De cosas Porque Siento que No va a ser Lo mismo Me gustaría Que fuera como Kingdom Hearts 2 Que para mi Sigue siendo El mejor gameplay De Kingdom Hearts Subes nivel Y te van dando Las habilidades A medida Me entiendes Ojalá Y ese Es un rumor falso De todos modos Sabremos mucho más De Kingdom Hearts Espero que una fecha De salida Cuando Sea el E3 Entre un par de semanas Así que nada Los mantendré informados Al respecto Y para terminar Me gustaría Hablar un poco De Final Fantasy 7 Remake Que bueno Ha tenido Muchos altos y bajos En los últimos meses Con las noticias Muy escandalosas Y bueno Básicamente Lo que sucede Es que Square Enix No le gustó Mucho Lo que estaba haciendo CyberConnect Al desarrollar el juego Porque básicamente Como Square está muy ocupada Con Kingdom Hearts 3 Le delegó El desarrollo De Final Fantasy A CyberConnect Pero la verdad Es que cuando Square Enix Fue para allá A ver lo que estaban Haciendo O lo que habían hecho No les gustó nada Así que le quitaron La producción Ellos Y recuperaron Ellos La producción Y nada El problema Es que ahorita Están full Con Kingdom Hearts 3 Y hay que ver Cuando Empiecen A desarrollar El juego Sobre todo Porque dijeron Que al parecer No podían rescatar Nada de lo que habían hecho En CyberConnect Lo cual significa Que tienen que empezar De cero Lo cual conlleva Muchos años De desarrollo Así que no sé Yo siento que Final Fantasy 7 Remake Está sufriendo Un posible Cancelo Pero espero Que no Espero que se recupere Y marche todo a flote Porque si es bien Es verdad que estoy Un poco preocupado De que pueda salir De ese remake La verdad es que Si me gustaría Verlo Porque es uno De mis juegos De mis juegos De la infancia Preferidos Así que Nada La verdad que Me gustaría Verlo Rejuvenecido Fuera de eso Nada Por ahí Salió un leak De un supuesto Cronograma De De evento De la conferencia De Sony De la i3 Y a pesar de que Estoy casi 100% seguro De que es falso La verdad es que Me causó gracia Y nada Que ellos colocan Que al cierre De la conferencia Van a colocar Algo relacionado Con Final Fantasy 7 Remake Lo cual Me da a entender Que quizás Con eso La gente Está como que esperando De que de verdad Hagan eso Porque así Por lo menos Le dan la esperanza Al jugador De que El juego No se murió Y que todavía Está en desarrollo Así que ojalá Y si lo hagan Porque me gustaría ver Pero bueno Con tantos nuevos Títulos Nuevas cosas Interesantes Como Tech Stranding El nuevo Kingdom Hearts The Last of Us Por Dios The Last of Us 2 Este La verdad Es que Va a ser un poco difícil Pero nada Vamos a ver Que sucede Solamente recordarles Que nada Estoy en algunos proyectos Interesantes Ojalá se den Y cuando estemos Más al caliente Con eso Les informaré También recordarles Que nada Que En la i3 Dentro de dos semanas Yo procuraré Estar en vivo Con ustedes Como el año pasado Y traerles Las noticias De una vez Y Quizás Haga algunas otras Actividades Relacionadas con eso Pero ya les informaré Mientras tanto Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Y darle a me gusta Al video Si les gustó Y nada Soy Aldrian Persequino Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias!